no te hubieras esperado que lo hubieras hecho en tu página para que viera más la cagó el gallo mira está enchilando no te hubieras esperado ponerse a pija no lo que los gringos hacen aquí el 4 de julio así me dijeron perros calientes o hambúrguer hambúrguer eso es lo que comen ellos tradicionalmente entonces es un asado pero como nosotros no somos gringos y no somos indios patapajalas estamos vestidos aquí que nos hemos venido a adueñar del país entonces nosotros lo vemos a nuestro estilo vamos a comer compón feliz 4 de julio acabo de pasar la ciudadanía yo gringo ya igual que a chene igualito alabar ay que leña ay que leña oh my god oh my god ah 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 ¡Oh! 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 en los comentarios cuántos de ustedes hacen este tipo de convivios así y anden con su familia al parque los fines de semana y hacer una carnita asada y para todos los que me decían dónde está este chelito de Bartolo, miren aquí anda ya, ve me habían secuestrado las iguanas ahí en Puerto Rico no habíamos visto con sal va a comer Bartolo María, miren este paja de chile ¿crees que les hemos entrado aquí en ustedes? ahí lo van a ver en Facebook no, te hubieras esperado que él lo hubiera hecho en tu página para que viera va, le cago el gallo, miren está enchilando no, bebo, chelito te hubieras esperado agua agua no te has leído un video de uno de Nicaragua el chilerito, así se llama él está comiendo y come bastante chile y agarra unos habaneros y le pasó igual que a mí ahorita y pero grita agua y no, ya no aguanta se levanta y deja de grabar y sale a buscar agua el pelo Bartolo bueno, antes vaya a seguir a Bartolo en todas las redes como Bartolo 503 pendiente saludos para todos y bendiciones y como seguimos nuestro recorrido acá por los Estados Unidos miren, nos venimos hasta Pennsylvania porque ya va a ser 4 de Julio que es de hecho la razón por la que vine acá para disfrutar con unas amistades salvadoreñas pues acá en los Estados Unidos el 4 de Julio y miren miren lo que dice ahí Phantom Fireworks aquí en Pennsylvania vamos a ir a ver qué se puede comprar para que ese día sea una buena reventazón miren señora uno de los lugares donde usted puede venir a comprar toda la pólvora que usted quiera aquí es legal en Pennsylvania si ustedes se fijan miren es justamente como un supermercado pero solamente de pólvora ahí cuando se acerque el 4 de Julio Navidad Año Nuevo usted puede venir y comprar miren todo tipo de pues cuetes y todo eso así que pónganme ahí en los comentarios si conocí este lugar la verdad que está repleto repleto de cosas así de luces y todo eso hay unos paquetes que cuestan hasta 600 700 dólares vi uno en la entrada que cuesta 1400 dólares así como que si solo ese quiere y de una se lo lleva y aquí hay una pantalla que el que más ha gastado el cliente fueron 9200 dólares se imaginan ustedes gastar esa cantidad enorme en pura pólvora pues a ese muchachos le han de gustar mucho el show de luces así que el 4 de Julio se acerca señores así es como se vive acá en los Estados Unidos si usted acaba de llegar o no sabe sobre las normas de digamos por ejemplo si se puede o no se puede averigüe en su estado porque en la mayoría de estados es prohibido acá en Pensilvania para nada si no pues no existieran estas tiendas al aire libre donde usted puede venir y comprar incluso frente a esta tienda que se llama Phantom Fireworks está una una carpeta como que o sea como la competencia pues este es un supermercado por decirlo así y allá afuera está un changarrito chiquitito pero si la verdad que hay bastantes muchas muchas y aquí con toda la libertad yo puedo mostrárselo porque no es problema como les digo es legal miren 1400 dólares vale todo esto qué barbaridad imagínense gastar eso cuánto ha pues llegado a gastar usted en hacer algún show de este luces en su casa cuánto es lo máximo y si lo hace o no lo hace bueno miren ahí todo lo que llevan chelito qué barbaridad miren hay de todo como con chicles del super a esto y todos son este luces todo distinto y hasta como como sombo para arriba tiran así barbaridad ahí las vamos a ver más adelante esta historia continuará y solo para corroborar nuevamente ahí dice phantom fireworks all fireworks now legal son legales aquí en Pennsylvania señores ahí vaya la carretada miren si es bastante vaya miren hasta le regalan camisas qué barbaridad para ti ah no vaya miren ahí está ve ya tengo estreno para el 31 de diciembre por cierto seguimos aquí en Nueva York pero como le dije ya he grabado un montón de lugares de acá de Nueva York pero en este video vamos a andar grabando cositas así sencillas como lo es una ostrita acá en Carrillo conmigo estas preparadas y si preparan muy buenas estamos en Pioneer justamente en en Bayshore ya que Bayshore es obo verdad calidad no es Pioneer Bayshore sí estoy más que seguro que Bayshore sí pero bueno está buenísimo señores viendo el partido miren gol gol se atrabó malísimo no me podía ir de acá señores sin venir a la playita tocó un día de playa miren aquí venimos a dar una vueltecita esta es una de las playas que yo había visitado en mi primer viaje a Nueva York pero pues no estaba para nada parecido a como está ahorita toda la gente se ha venido miren han traído sus cositas sombrías y demás y ahí están bien galán relajados la verdad que me ha encantado completamente diferente no traje ropa de baño pero vamos a tratar de ver qué se hace miren qué chulada vamos a ir a caminar por acá vamos a quitar los zapatitos me gusta de que incluso cuando usted sale de la playa está esta área para que usted no se llene los pies de arena y afuera hay incluso unas duchas para que usted se lave se bañe y todo qué bonito este lugar no hombre amigo completamente diferente la playa de verdad me encanta está muy bonito el sol está un poquito fuerte pero aún así el agua de la playa está fría porque si ya la probamos y está bastante fría entonces ese es el creo que el problema de que todas las personas dicen no yo cuando voy a Salvador por eso me voy para la playa porque pues disfrutan bañarse en la playa muy bonito señores así que Rover Morse se llama esta playa si usted viene en verano miren como la va a encontrar nada que ver en invierno nadie se acerca acá y a veces está hasta cerrado incluso algo muy importante si usted viene antes de las 6 de la tarde le van a cobrar 10 dólares el acceso o sea el parqueo y si viene después de las 6 va a ser completamente gratis chelito por free dicen eso están haciendo un sopón miren el chelito me dijo mira voy a hacer un sopón me dijo pero miren estoy viendo de que miren va que así no es en El Salvador va no es que aquí la lavan no es que aquí la lavan no fíjate que no iba a decir nada y decir es diferente que la de El Salvador no es que lo que pasa es que la paca de aquí es un gringo este Bartolet malilla va mira vos y como te fue en el viaje en Puerto Rico chelito no todo bien calidad sí sí chulada por poco y me quedo allá no jodas ¿por qué vos? no bebé a la viejo yo me quiero quedar estoy convenciendo a la mamá es que allá no se come las iguanas viejo no se come las iguanas y allá mira yo les dije a ellos miren si me pagan por lo menos unos 500 o 600 dólares a la semana me dan casa y me dan carro y yo me voy calmate yo me voy sí sí mira maría 500 pesos a la semana y comiendo el hogarrobo está bueno está bueno hasta poder poner ahí tu restaurante de sopa de garrobo consomé de garrobo yo le di una idea a la señora que hace pupusas allá a la que le compramos pupusas ojalá y no la ponga en mente ahí allá tiene los recursos pero no los escopar allá allá va yo le dije que haga pupusas de garrobo no jodas vos también yo pensé que le iba a decir consomé de garrobo pupusas de garrobo cheles como chicharrón de chancho de pollo de garrobo gente este está loco va y deberían de ser buenas no jodas chelito si se come las demás de mamón ahí en el salvador bueno pero ya están ahí con todo miren con el sopón ahí está la olla en la que la van a hacer muy chiquita no es que tenemos dos más dos más pero miren bien blanquita la han dejado así son vaca gringa pónganme ahí en los comentarios como celebra usted el 4 de julio hace sopa hace carne hace pupusas tamales que es lo que hacen ustedes sabes que es lo tradicional aquí el 4 de julio ponerse a pija no lo que los gringos hacen aquí el 4 de julio así me dijeron perro caliente o hambúrguer 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 eso es lo que comen ellos tradicionalmente entonces es un asado pero como nosotros no somos gringos y no comemos indios patapajadas estamos vestidos aquí que nos hemos venido a adueñar del país acá entonces nosotros lo vemos a nuestro estilo vamos a comer sopón nosotros dijimos sopón ahí está ahí está saluditos y bendiciones hey por cierto van a ir a Bartolo para que vean toda esa travesía por Puerto Rico algún día yo cuando tenga dinero algún día voy a ir oyen allá ahí me van a ver ahorita solo la gente de Fufurufa vaya manden super chat para poder nos vemos gente aquí viene toda la gente miren a comprar la carne para asar se llama Meat Market 111 Inc hay de todo hay pollo hay chorizos hay carne hay costilla me dejo impresionado que la verdad que hay con este había una de como se llama de entraña dos pedazos así grandes como 114 117 pero es la mejor carne que puede haber para asar la entraña no sé si ustedes piensan lo mismo pero la entraña es muy buena así que vamos a ver que tal señores y ya preparándose para la celebración del 4 de julio y así el 4 de julio en los estados unidos señores vaya miren señores para que no digan que solo en el salvador revientan cuentes yo digo que solo en el salvador revientan cuentes que estamos en nueva york eso aquí está míreme este youtube no me vas a bloquear por favor miren 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 va otro va otro va otro eh tened cuidado no lo vayas a tirar ella ella te va a pedir el impulso y vos ola hazle presión nomás va de una ojalá lo tiras por otro lado dale 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 ay mira corre 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 que este loco ay ya ya ay madre ay ay no no saludos gente chirilagua en la casa y así disfrutando ven saludos ahí está toda la gente disfrutando miren señores yo sé que ya está oscuro pero bueno la libertad este bueno cangrejera Honduras 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 de la casa la unión de salvadores la unión de honduras y todo aquí todo el salvador en Nueva York salud y por allá están haciendo la carnita asada miren gente ve ahorita les muestro ahorita así es como se celebra el 4 de julio dice ya está grifin ahí miren la carnita asada por allá estaban las pupusas también miren sí ahí también miren aquí disfrutando del 4 de julio en los estados unidos de américa creanme de que esto está de loco gente de loco reventando luces la gente y todo una chulada papá eso cómo está pulga qué dice ahí todo contento por estar por acá gracias por visitar Nueva York eso gracias por siempre tener tus pies sobre la tierra y siempre tener contacto con tus amistades buena voz ahí y gracias por seguir ahí y si no se suscrito dé like y suscríbase suscríbase ahí está y hoy sí ya se puso el chirajito ahí en la cocina miren chorizos mexicanos carnitas asadas pues esta carne fue la que fuimos a comprar hoy temprano hay entraña hay vacío chuleta y demás la verdad que eso está bueno después de las pupusas que estaban muy buenas tiene la carnita asada por cierto me comí un ceviche que Cristi hizo Cristi es la esposa de Edwin Panameño de mi amigo pero lo dejó bien picante estaba chiloso ese risa le da miren estaba chiloso ese ceviche que hizo Cristina le da pena dice allá está miren está muy bonito señores el ambiente acá en los estados unidos de verdad muy 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 bonito se nos mira Bartolo gente chelito ese es se nos mira Bartolo feliz 4 de julio este acabo de pasar la ciudadanía son gringos ya vos igual que a chéle igualito 4 de julio no chéle aquí es feliz navidad feliz navidad feliz año nuevo chéle feliz navidad pero año nuevo porque esta es la navidad de los gringos chéle esta es la navidad de los gringos aquí en diciembre no vas a ver luces no vas a ver el cuete nada aquí es el 4 de julio que es permitido en diciembre no aparte una porque no es permitido y otra porque hace mucho frío si hey panameño gracias viejo gracias por la invitación gracias por reventar cuete en el salvador me puedo reventar en el salvador aquí reviento siempre este loco fue a salvador este como que era navidad ya como que era santa claus allá con el chingo de pólvora todavía hay un montón todavía miren ya la van a tirar las 11 todavía tenemos las 11 y todavía tienen es que traías un pijo y mira la que levanta si traía un y todavía hay un montón chilelago en la casa 5 horas tirando cuetes si no y de verdad va pone otro pues pone otro quiero ver pone otro pone uno pone uno largo pone uno largo si es cierto uno de unos vamos a ver vamos a ver no 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 uno de unos había uno de 15 creo que era ok vamos a ver o de 9 no sé cuántos eran este 16 shots va ese pone va vamos a ver ponelo para la gente que nos está viendo ahorita aquí dice como vos decís ese es de 16 ese es de 16 ese no le hay a ver como no es como no tiene pelo como no tiene pelo es aquí en la navidad de los americanos es esta nada más en 4 de julio uno puede reventar cohetes porque en diciembre primeramente a veces neva y segundo acá en el estado de nueva york es prohibido reventar pólvora otra en otra época menos el 4 de julio el 4 de julio si es permitido va dale chile agua dale chile agua vamos Bartolo encende la voz Bartolo encende la voz chelito vaya vaya ay juez madre señores gracias por estar viendo de verdad si este video les está gustando recuerden por favor dejar su like suscribirse y compartirlo para que vean como se divierte la gente en los estados unidos salvadoreños aquí no hay nadie más que no se ha salvado y bueno andamos una hondureña y andamos un ecuatoriano por ahí yo ya soy americano oh excuse me sir excuse me sir so citizen va dale chile dale chile ay ay jajaja corral chile báñale feliz 4 de julio y esto es de mayor señores feliz 4 de julio bárbaro miren ven señores que bárbaro bienvenido eso ahí está hey panameño nuevamente gracias chelito buena onda vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok 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 cool thank you oh my god oh my god jajaja jajaja terrible super bueno miren gente es el del medio es el que yo me tiré ahí va a parar uno no queda en piscina sino que aquí mismo pero la verdad que son bastante extremos no sé si la cámara va a durar a captar lo alto que está miren 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 que chido está bien aquí perdí mis lentes yo miren aquí estamos en una piscina que es como un río natural miren que bonito está y aquí uno va a dar la vuelta por todo el lado hay esas idiomáticas si ustedes lo quieren usar y si no pues así nomás se van a dar la vuelta está bien bonito aquí de verdad. Esta parte del Slippy River está bien bonita miren sale de las paredes como unos torritos para que la gente se bañe para que le caiga agüita que bonita señores la verdad que venir a los EEUU y venir a un parque acuático es una experiencia totalmente diferente allá como por ejemplo en El Salvador los más grandes que tenemos o el más grande se podría decir que es termo del río y tiene muchos digamos toboganes pero este río que cruza casi todo el parque está muy bueno miren está muy pero muy bonito. Bueno gente ahorita nos vamos a tirar en este Espera. 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 Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Buen día. Sí. ¿Cierto? Bien. Bien, vamos. Cuidado. Vamos a ver gente. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Bien, vamos. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Woo! ¡Eso fue divertido! ¡Qué divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué empeño de volados! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren señores, este es un área de niños y cae un... Ahí un combo de agua y todo. Está bien bonito. La verdad es que me ha gustado mucho este parque acuático. Hurricane Harbor se llama. Esto es el New Jersey, Six Flags. Hay diferentes áreas de acá, miren también, para que usted venga a relajarse un ratito y a comer, ve. Hay sillas y todo, que son también completamente gratis. Si usted las logra agarrar. Miren, aquí venden comida también. Hay de todo y al fondo están los toboganes. Ya vamos a seguir disfrutando y también haciéndoles un par de tomas a ustedes para que conozcan un parque acuático acá en los Estados Unidos, miren. Miren esta área que está acá, amigos. Es de toboganes también. Ahí como que es un solo chorizalde. Pero está bien bonito, miren. Me ha gustado mucho este lugar. Los toboganes son bastante grandes. De verdad que es muy, pero muy bonito. Miren. Se pasa muy buen día. El sol ya está bastante fuerte acá. Pero, no hombre, con el agüita uno está bien, pero bien tranquilo. Miren esta parte de acá también, amigos. Hay un montón de toboganes que parecen serpientes que van de un lado para otro. Allá también, ve. Hay muchos. Y me interesó venir a este porque, oigan, los gritos que da la persona, señores. Son gritos de así como que le da un gran miedo. Pero sí, está bastante bonito este parque acuático. Créanme que lo he disfrutado demasiado más con este calor que está haciendo. O sea, es fuerte, fuerte el calor, pero muy bueno estar así en el agua. Me gusta bastante. Oye, miren, miren, miren. Está chivo, la gente. La verdad está bien chivo, gente. Bueno, hoy voy a hacer otro tobogán, miren. Sí cuesta, la verdad, subirse, pero... ¡Ay! ¡Qué galán! ¡Ah! Yo creo que ya puedo. ¿Puedo ir? Es que aquí le tienen que decir a uno. ¿Puedo ir? ¿No? Uh. Ok, vámonos, gente. Vámonos, gente. Vámonos, gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo bendito del cielo! ¡Qué miedo de cualquier! Vaya, yo me voy a agarrar de aquí, gente. Y vamos a ver qué tal. ¡Vámonos, Chelito! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 No hombre, esto no desliza. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre, no vi mi cover! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uhu hu hu! ¡Ay, la madre! Ja, ja! ¡HAHAHA! ¡Jajajaja! ¡IEJaja! ¡Fue madre! ¡Qué bello tuweto! eso estuvo intenso miren como es aquí la playa señores una piscina de olas artificial que bonito está esto está enorme que barbaridad muy bueno, aquí hay chalecos salvavidas también por si usted quiere utilizarlos se quiere ir más adentro allá afuera se los pone sin problema pero está lleno gente ha estado bien bonito la verdad que me ha gustado mucho este lugar me ha encantado se necesita justo y necesario venir a un parque acuático acá señores en Estados Unidos porque vieran que con este calorcito que hace una chulada se siente bastante bastante bien un pito miren y las olas ya empiezan y la gente empieza a gritar todo ay su madre yo me voy a salir aquí es donde hondo ajá señores miren a lo que me voy a subir que barbaridad hay que hacer una cola para llegar allá y luego subirse en estos tobogán que nos dan en estos neumáticos miren son de cuatro personas pero ya van a ver vaya miren aquí vamos ya con los inflables y ya van a ver cómo sale la gente de ahí ya van a ver ahí viene uno vamos a ver estos sacteros extremos aquí no hay oh my god wow y luego los tira como que así va a estar bien divertido señores bueno ahí vamos señores miren al final el Gio no le quiso subir panameño ok me ok 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 hold on ready ayy come on oh my oh my hold on hold on hold on hold on hold on there you go ok guys ok guys ok ready hey ready bye oh my god oh my god that was funny oh my god no sé de Dios señores pero tenía que agarrarme ahí pero estuvo divertidísimo uh how was this, Jamie? good good ay jajaja 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 si les dijera de que este es de los días en los cuales me he relajado más en mi viaje a los Estados Unidos no sé si me creerían pero qué bonito estar en un parque acuático cuando el calor es fuerte y miren aquí ando bien relajado con el mango en un diomático le digo yo o un inflable miren en un río artificial jajaja que bonito señores la verdad que estoy pasando super bien y si se preguntan dónde es esto pues es en Six Flags estoy acá en Nueva Jersey bueno en parte de Nueva York nos venimos para acá así que pasándola genial pasándola excelente super bien super bien señores ya me tiré varios eh toboganes no les pude grabar todos pero sí en realidad la he pasado de maravilla ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío jajaja 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 miren miren aquí el comando bien relajado como el mango miren aquí el comando jajaja 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 bien galán ay está feliz ay está feliz ay que alejado que rico eh esto es vida señores jajaja 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 estamos pasando por jajaja jajaja un lugar donde hay bastantes cerritos jajaja 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 ay que rico jajaja 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 qué barbaridad de verdad si es que esto está inmenso señores esta montaña rusa voy un poquito nervioso pero no sé si lo voy a lograr ahí va mire señores se atrevería a usted a hacer eso miren de cabeza van de padre santo ay dios mío no sé cómo hacer ajá ahí no tiene que llevar nada que se vaya a caer miren dios mío hay que ir a hacer la fila mire mire ay dios mío me va a dar algo creen que no es larga esta vamos a ver qué tal nos va a nosotros estamos en el área miren y aquí es donde lo preparan ya para salir honestamente si estoy bastante nervioso pero si se ve que al parecer va a estar muy pero muy bueno así que ahí si se mueve mucho me van a disculpar pero la idea es grabar de cómo cómo se ve todo ahí ahí vaya miren aquí se sientan normal y después lo ponen así como de como de cabeza estará diciendo algo pasaron alrededor de unos 20 minutos ahí en dados justamente cuando ya nos tocaba a nosotros miren nosotros vamos aquí miren señores y qué sucede de que se arruinó a ese volado se arruinó a ese volado miren y nos tocaba a nosotros pero no sé si nos vamos a subir o no bueno hicieron correrla miren ve esta es la de prueba no más ahí va pero yo he visto la película de destino final chelito y mejor prefiero quedarme con las ganas de subirme a ese volado o que sea la última vez que no va a subir por porque se quedó arruinada de verdad como ahí va ahí va bien grande pero no yo si algo ve y más que ya era muy enfrente estaba a subir no y se quedó así como por 20 minutos a la noche listo ya no no esto es igual el niño pequeño de panameña él dijo no dice ya no confío en eso dice no nos subamos pero también porque de verdad pues cómo van a creer ustedes viendo ahí este si tienen tuvieron este inconveniente ahí no es que siempre pase pues todo gracias a dios bien acá no sé si han habido accidentes o algo ya no va todo bien pero ustedes decían por ejemplo en mi caso yo prefiero no hacerlo ya después de pues sí ya después de ver que he volado no arrancaba y bajaron colgados los dos los dos que fueron como por 20 minutos entonces bueno vamos a ver a qué otro tal vez no subimos bueno para este me quite la gorra porque si no me va a salir volando gente y aquí vamos listo miren es la montaña rusa get out you scared a little bit oh my god señores disfruten la vuelta porque esto va a estar buenísimo y comienza señores lo voy a llevar para aquí enfrente porque me ven la cara la reacción va a ser bien fea este esta sí es una montaña rusa de verdad es que este h es esta es esta lista no 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 que sea es que este h es que esta llave es que esta llave es que todo es nuestra es que la gente se va a visitar D-d-d-d-d-d! ¡Oi! ¡Oh, mi amor! ¡Ah! ¡Oye, wς! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! oh ay mi Dios ya no más por favor no estoy haciendo esto no estoy haciendo esto oh Dios y se me estaba a favor mover la cámara de tan rápido que iba gente que barbaridad eso es todo buenísimo sería bueno venir a tirar una atarraya miren ve hay una tilapia pero de este vuelo no creo que la vayan a alcanzar a ver y hay tortugas también, bastantes tortugas ve miren que bonito este lugar aquí andamos en Six Flags ay Dios mio señores que barbaridad eso que acabamos de hacer ha sido de loco perdónenme la carita y el pelo y todo pero como en la anterior les grabé como era todo de adelante y vamos a grabar la reacción para que vean como me pongo tal vez no me desmayo tengo miedo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ay Padre Santo y ahí está la gente esperando ay ya nos vamos 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 vamos a levantar la mano ay 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Qué barbariante! ¡Eso fue divertido! ¡Qué barbariante! ¡Qué barbariante! Esto estuvo divertido, estuvo de locos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no se vayan a abrir, por favor! Con los ojos cerrados la mayor parte de esto. Estas sí son ruedas, miren. Y lo mejor de todo es que esto lo pueden hacer completamente gratis. O sea, no gratis porque usted paga la entrada, pero se puede subir a cualquier rueda. Se puede subir a cualquier rueda, siempre y cuando, ¿verdad? Y apagado. Miren esa como es, me va dando vueltas. O sea, no se queda fija, uno va a dar vueltas ahí en esa. ¡Qué terrible cómo está! ¡Qué barbaridad! No, señores, yo ya creo que estas dos fueron las únicas en las que me iba a subir y ya estoy bien. Sí, la verdad que me siento un poquito cansado, pero gracias a Dios ya vine a conocer Siflax. Me la he pasado de maravilla. Este día ha sido genial y pues les recomiendo que vengan a darse una vueltecita. Una recomendación que sí les voy a hacer es que hagan el de agua un día y que hagan el de los juegos otro día para que tengan suficiente tiempo y poder disfrutar al máximo. Pues miren, como les digo, yo me subí a dos. Cierran ya hasta tarde, ya, bueno, ya noche. Y ahorita vamos a ver, bueno, de hecho vamos a esperar a las luces, van a tirar luces. Miren esa de ahí. No, no, pero... Ven a dejar la vuelta ahí también. Así que vamos a seguir conociendo un poquito más de acá, de Siflax en Nueva Jersey. Esta es una de las que se va a miren como un columbio, se va hasta ahí arriba y esto empieza a abrirse. Está bien bonita, pero sí se va bastante alto también. Vaya, ¿en esta subiste? No. No, hombre, no te creo. No, sí, o la camina de venir. No, hombre, no te creo que no te subamos. Le da miedo, le da miedo a este subirse a todas. En los toboganes también allá le daba miedo. Pero bueno, está bonito aquí señores, me ha encantado. Ahí van para arriba allá, miren y empiezan a dar vueltas. Esto, se va hasta allá arriba. No, pero se hace sentir bien, bien bonito estar allá arriba. Miren, miren, miren. Miren, 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 va bien alto, va volado. Y díganme ustedes ahí en los comentarios si subirían acá. Ay, no, Dios mío. Ahí es donde ya se abrió, ve. Ya se abrió y miren. Una gorra se cayó, ve. Allá va, ve. Una cachó, ya ahí la cachó alguien. Miren, le estaba aplaudiendo porque la cachó cabalito, ve. Por eso le dicen que no lleven nada, que no esté así, digamos, nada suelto porque se les puede caer. Ya sé. Un llamo un pan, ya está. Un llamo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Esa sí estuvo buenísima Oh my god Amigo Ay no sé si se vio Ya está oscuro pero No Solo creo que con los gritos uno puede decir Me estaba buenísimo So Para las que hemos hecho ¿Cuál es la mejor? ¿Esta? ¿Te gusta más este? Oh my god Estuvo bueno gente la verdad Excelente That was good Y quizá casi no se va a ver Pero vean Ahí al fondo Show de luces De parte de Six Flags Miren que bonito Calidad de luces Señores Que show más hermoso Hoy vamos a estar enfrente Pero pues andábamos Aquí dándonos vueltas en la ruedita Miren que bonito Como un corazoncito Recuerden de acá En los Estados Unidos Pues es prohibido Reventar luces Y todo eso Pero hay lugares Donde sí se puede Y por ejemplo El 4 de julio Es donde está permitido Miren Que barbaridad Ahí está ¿Ves? Miren Ahí viene más Ahí viene más Allá Pero es que Para haber estado enfrente Hubiera visto bien cabal Sí Pero miren Ve Que chulada Que bonita Que bonita Ve señores Miren Ve Wow Wow Esas miren Que hermosas Como se ven señores Ahí va otra Otra grande Ya escuché Esa Que hermosas Señores Las luces Que barbaridad Miren Todos corriendo Para ver las luces Sigue la reventazón De luces Miren señores Nos acercamos Un poco más Para que vean Miren cuánta gente Se ha venido aquí A grabar Las luces Que chulo Como una vez Miren 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 quiero salir en la casa que chistada miren wow 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 over wow ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué hermoso! ¡Wooow! Sí, la verdad que está muy bien el señor miren este show de luz que nos regaló Six Flags ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Y solo quiero decir muchas gracias Nueva York, de verdad siempre sorprendiéndome. Estuvo muy bonito, muy bonito el paseo por todos los lugares que conocimos. La verdad que pues también las amistades que a uno lo tratan súper bien, de verdad muchas gracias. Manténgase pendiente de los videos porque bueno, estamos ya en otro estado de este gran país. Y en esta ocasión toca conocer Portland, Maine. Así que esperen los videos y sin más que decir, nos vemos en la próxima.